...de este próximo disco que se va a llamar Libertad y Misterio. Esta milonga se llama ¿Quién es quién? Es una lepra que llega a las manos de uno gracias a un doctor de la ciudad también, que se llama Sergio Paglia, reumatólogo del hospital. Y él me da la poesía, se la voy a hacer corta, por no hacerse la tan larga, me da la poesía, me dices, esto lo escribió una persona de acá de Santa Fe, se llama Mariana, Mariana González. Después pongo a leer y me sentí muy identificado con esa poesía y salió esta canción que se titula ¿Quién es quién? Hablemos de nosotros, mi novia, amiga mía, ...de nosotros heridos, de nosotros de pie, ...hablemos por su cuerpo. ... ... Y yo, que a tu manera, con tu voz en sí, con tu forma de ser. Hablamos de la patria, con la lluvia, con la fuerza. Volvernos en la idea de volverla a querer. Hablamos de la patria, con la lluvia, con la fuerza. Les cuento que son pobres, me perdí de llanura. Los niños no sabían, ni querían saber. Hablamos por mi nombre, que me duele el silencio. Parece que no canta quien, quien tenía él en TV. Y entonces son cantores, quienes vienden cantando. Y la buena onda no te deja, que se sienta otra vez. Yo digo por mi nombre, lo que quiero, lo que puedo. Soy un hombre rico, nada más ya se ve. No te cuento con mi caso ni, ni les pido favores. ¿Quién es? Cada cual en su vino nunca hay, aunque a ver quién a quién. Cada cual en su vino nunca hay. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?